8 nuevas áreas de la comunidad, se lo decíamos antes, han comenzado con esas restricciones y por tanto con controles policiales para evitar las posibles infracciones. Una de esas zonas es Panaderas en Fuenlabrada, allí se encuentra el conocido polígono Cobocalleja que sus ventas han visto cómo descienden cada día. Hola, buenos días. Buenas caballeros, ¿dónde se dirigen? Voy a mirar un trabajo aquí. ¿Me permite el justificante de traslado de la empresa? He escuchado que es autónomo usted. Sí, yo soy empresario. Y claro, no tiene el justificante de la empresa, lógicamente. Yo hago, digamos, para los trabajadores hago los justificantes, por lo cual aquí me pone... Yo tengo los dos anteriores y me acaban de enviar de la gestoría el otro a ver si vale esto, nos quedamos en casa que nos paguen el día. Sí, los impuestos que pagamos todos los días y encantado de estar en casa, si me lo cubren. David Martín, inspector de la Policía Local de Fuenlabrada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué están haciendo? Pues ahora mismo estamos haciendo un control, comprobando la entrada al área restringida de la zona básica sanitaria de Panaderas. Estamos haciendo una labor totalmente informativa, sobre todo porque la gente desconoce hasta dónde están los límites del área de salud básica. Hola, buenos días. ¿Está con el señor citadero? Hola, ¿qué es el Salud? ¿Me permite su documento de entidad aquí el documento de la cita de América? Vale, perfecto. Venga. Muchas gracias. Es usted vecino de esta nueva área restringida, ¿no? Eso, eso y de los nuevos. Sí, en principio venía aquí al centro de salud y, bueno, como es difícil ponerse en contacto por teléfono, pues venía a solicitar una cita presencial. ¿Qué le parecen estos controles? Bueno, yo creo que está bien, pero yo creo que no va a ser del todo eficaz, porque al final son muchas calles. ¿A dónde se dirige? Póngase la mascarilla bien. A dejarle a una señora que un trabajo cae en el polígono. ¿Un trabajo cae en el polígono? ¿Tiene justificante usted el traslado? No. ¿Sabe usted que los movimientos están limitados en esta zona? Porque ha entrado en confinamiento. ¿Aquí? En restricción de pasos, ¿sí? Aquí no he estado. Las panaderas dicen que... Las panaderas han entrado hoy en vigor. ¿Me permite su documento de entidad? ¿No se había enterado usted de que esta zona está en confinamiento? No, no, no. ¿Y vive usted por aquí? Sí, yo vivo aquí en la Plaza Valdeondillo. El polígono de Govacalleja está en otra área sanitaria confinada. Nos hemos venido hasta esta zona para ver cómo está afectando a los comerciantes y qué pasa con los clientes. ¿Viene menos gente a comprar? Ahora, todo menos. ¿Meno? Sí, sí. Mucho menos, ¿verdad? Sí, mucho menos. ¿Que no hay gente? No, no, no. No hay gente. Ya tiene gente. ¿Y ha venido usted, pues, a coger mercancía? Eso es. ¿Cómo ve esto en plena zona confinada? ¿Cómo ve la situación? Pues... ¿pero esto está confinado? Sí, no lo sabía. Ah, no, no, no tenía ni idea. Yo vengo de Torrejón de Velasco y no tenía ni idea. No lo sabía. ¿Cómo ha visto el polígono? ¿Le llama la atención? Bueno, yo vengo mucho y ahora está un poco vacío, sí, muchas tiendas cerradas. En medio de que esté un poco vacío, está totalmente vacío. La gente tiene miedo de venir a comprar por eso. La gente está con miedo ahí, no quiere comprar mucho y porque no se ha vendido en primavera ni en verano. Y ayudo a mi hijo porque veo que está en apuros así, porque no se lo está vendiendo y bueno, por echarle una mano. Está vendiendo, pues, eso, un 30% de lo que se vendía hace tres años. ¿Cómo pueden sobrevivir los comerciantes vendiendo un 70% menos? Con los ahorros de los padres. ¿Cómo pueden sobrevivir los comerciantes vendiendo un 70% menos?